Hola. Ya me vio. Ya me vio. ¿Ya? Dame un beso, ¿eh? Sí. A la boca. Vamos. Normal y horno, normal, como la gente normal. Eso, ¿sí, no? Vámonos, por favor, ¿sí? Como gente normal, esta es una parte de la divertidísima película, La vida y moral de la pareja ideal. El título es delicioso, porque por supuesto no hay pareja ideal, pero la actriz mexicana Cecilia Suárez de alguna forma lo hace posible. Ella nos acompaña desde la Ciudad de México. Cecilia, gracias por estar con nosotros. Un gusto volver a hablar contigo. Igualmente, un placer, Jorge. Vamos a hablar de la película en un ratito, pero antes quiero que nos hables de México y cómo ves México. Actrices con tu talento, con tantas películas y con tanto reconocimiento, ¿por qué has decidido quedarte en México y no irte a vivir a, no sé, Los Ángeles o a Canadá o a Londres? A veces lo pienso, Jorge, cada vez más a menudo. Sin duda, sí es algo que está siempre reverberando en tiempos recientes en mi cabeza. Anteriormente lo decidí porque me parecía que los mejores papeles iban a estar escritos en mi país y en español. Había como todo un arco que los papeles que a mí me llegaban desde Estados Unidos no tenían y que finalmente yo no quería contar la versión que la cultura norteamericana entiende como la nuestra, Quería contarla desde nuestra trinchera y respetando eso. Me interesaba más eso. Esta semana, desafortunadamente, han asesinado a otro comunicador, Van Diez, en el último año, más de 100 desde hace una década. ¿Qué está pasando en México? ¿Cómo lo ves tú? O sea, yo entiendo que como actriz podrías no participar en la política, pero cada vez que hay algo importante sales y lo denuncias. ¿Qué está pasando en México? Jorge, yo creo que todos quisiéramos entender eso. Definitivamente tenemos una crisis de derechos humanos, tenemos una ola de violencia indescriptible y pues para mí ver a México es como una herida abierta, ¿no? Este es un país hermoso en tantísimos sentidos y lo que estamos viviendo, como en muchas otras partes del mundo, también cabe mencionar, es una crisis generalizada. No sé exactamente cómo llamarlo, ¿no? ¿Crees que en las elecciones del 2018 te dan esperanza de un cambio en México? No hay que perderla, Jorge, porque si perdemos la esperanza, entonces sí estamos perdidos, ¿no? Sabemos lo que podemos esperar de la clase política, lo hemos vivido desde que somos niños, ¿no? Es una historia que se repite sexenio tras sexenio, pero yo pienso que la participación cívica es lo que realmente llevará a este país hacia adelante, no hay de otra, no hay de otra. Y además es, como te mencioné anteriormente, un sentido de tratar de poner orden, o más bien orden no, sino significado a lo que estamos viviendo de una forma que nos vuelva proactivos, ¿no? Y creo que ahí podemos hacer algo. Y te dejo aquí, dejo la política a un lado y déjame entrar directamente con la película, porque una de las cosas de las que México siempre se ha sentido muy orgulloso es de su arte y en concreto de su cine. Y la vida inmoral de la pareja ideal, ¿qué pasa, Cecilia, y eso lo planteas en la película, cuando alguien se vuelve a ver después de 25 años? Martina, tu personaje se lo pregunta. Pues, ¿qué pasa, no? ¿Quiénes somos tras el tiempo transcurrido? ¿Cómo nos encontramos con alguien que ha sido tan significativo para nosotros 25 años después? ¿Y quién le queremos decir que somos? Que eso también es un truco de la mente y un truco del ser humano, ¿no? Muy absurdo. Pero esta película más bien creo que apela a la nostalgia y a la dulzura de ese primer amor que vivimos con tanta inocencia, con tanta libertad en cierto sentido. Y eso de la película de Manolo Caro es muy lindo. Una de las cosas, de las escenas más divertidas es cuando te pones a bailar junto con tu ex de hace 25 años, recordando una canción chilena, ¿no es cierto? Así es, también el soundtrack, qué bueno que lo mencionas, porque el soundtrack es una de las cosas que más me gusta de esta película, es pura música de los 90, de finales de los 80, principios de los 90, rock en español, y sí, es una canción de los prisioneros, que es una banda chilena, que es buenísima. Y es, la verdad que la gozamos, Manu García Rulfo, a quien además le está yendo increíblemente bien en su carrera, y a mí nos tocó bailar, tomar clases de baile, y la verdad que eso estuvo muy divertido. Y es esta cosa de regresar a aquello que nos hizo feliz, ¿no? Aquellos momentos que de verdad nos dieron plenitud, y la película apela a eso. Y déjame terminar con esto la entrevista, Cecilia. Juntando un poco la política y la película, ¿entre las cosas positivas que hay en México está el cine? ¿Se sigue haciendo buen cine, con mucho valor, con muchas ganas? Sin duda, con mucho esfuerzo, Jorge. Hay de todo, como comentó, hay buen cine, hay cine más o menos, y hay cine chafa. O sea, no por ser mexicano vamos a decir que todo es fantástico, ¿no? Hay de todo, y sí se hacen cosas con muchísimo esfuerzo, a veces con una creatividad que uno no da crédito, porque, claro, la falta de recursos hace que los directores realmente salguen a relucir todo su talento en el sentido de producir algo con muy, muy, muy poco presupuesto. Pero, bueno, nosotros creo que seguimos amando lo que hacemos, y eso nos hace sobrevivir igual que al resto de nuestros compatriotas con las circunstancias que nos tocan, ¿no? Ya no me quejo, es una carrera de resistencia, pero que ha sido generosa conmigo. Cecilia, gracias por hablar con nosotros. Cecilia Suárez, la película es La vida inmoral de la pareja ideal que se va a ver durante todo este fin de semana en los Estados Unidos. Abre aquí. Gracias, Cecilia. Gracias, Jorge. Un saludo. Gracias.